¿Qué es la gestión de la vacunación? Bueno, bonito, bueno y barato. La verdad que siente uno esa llegada como plácida, bien bonito. Esto es lo mejor que pueden hacer de la jornada de vacunación así y con aislamiento y todo. Muy bueno para la gente porque menos contaminación. Hoy podemos decir con muchísima alegría que contamos con una sede bastante amplia, la cual tiene una capacidad instalada de mil dosis diarias, sin congestiones, sin aglomeraciones. Música 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 Música